Citizen modelo BF-2009 John 11A Este reloj pertenece a la familia Quartz y les comento las características. Viene con una correa en piel negro con un cierre de hebilla, una caja de acero inoxidable en un hermoso tono plata brillante o cromado, dial totalmente blanco con todos los indicadores en color oro, vemos que cuenta con luminescencia en manecillas de horas y minutos, fechador ubicado a las 3 horas con día de semana y día de mes. Este reloj viene con movimiento de cuarzo, cristal mineral antirreflejante, resistente al agua a 50 metros y la medida de caja es de 41 milímetros. Es totalmente recomendable por DCM Store y la relación precio-calidad de este modelo es tremenda.